¡Aplausos! En la que comentaba que es muy optimista con el fichaje de Mbappé. Obviamente cuando alguien como Ramón Álvarez de Montt dice algo como esto, pues es lógicamente de recibo que cualquier madridista fan del equipo, como yo en este caso, pues lo recoja porque obviamente todo lo que signifique, todo lo que simbolice buenas noticias sobre Kylian Mbappé, pues es evidente algo muy interesante. Y aludía precisamente a una razón que en mi opinión es más que justificable, aunque es cierto que con la actitud de la UEFA uno ya no se puede fiar. Decía Ramón Álvarez de Montt que el PSG necesita vender así de claro. Es decir, el equipo parisino ahora mismo tiene, como he comentado, 40 jugadores en plantilla si finalmente ficha a Pogba. Y evidentemente esto es una cifra indecente. Es decir, es absolutamente obsceno que en un año en el que todo el mundo está recortando de donde pueda, de donde puede, pegando tijeretazos a plantillas, salarios, etcétera, etcétera, que llegue un PSG y que te esté fichando medio mercado y encima de renombre. O sea, no es que está reforzándose con algunos jugadores de medio pelo o jugadores que llegan libres. No, no. O sea, está yendo a por el caviar. O sea, Ramos, Sarraf, el otro, el otro y al final cabo tendrá que vender en algún momento. Bueno, pues para Ramón Álvarez de Montt, este hecho es precisamente el que va a ayudar en que se tenga que deshacer de Kylian Mbappé. Quién sabe si precisamente por estar haciéndose con todos estos grandes jugadores, la gran venta que podría hacer por Mbappé de al menos 100 millones de euros podría servirle para contrapear un poco y que sirviera de contrapeso a todos los fichajes que está llevando a cabo. Bueno, pues ojalá sea así y que Ramón Álvarez de Montt acierte una vez más con el tema del fichaje de Mbappé.